¿Qué gusta saludarle? ¿Cómo te va? Me encanta, Berto. Y a ti te gusta el béisbol, ¿verdad, Uriel? Sí, por supuesto. Pues el primer equipo de béisbolistas de sordos están teniendo tanto éxito, están jugando extraordinariamente bien y llamaron la atención en el extranjero. Entonces los invitaron a participar en la Copa Mundial de Béisbol para Sordos y están súper emocionados, pero ¿qué crees? ¿Qué? No tienen para el avión, entonces están haciendo todo un movimiento para poder conseguir, pues, volar hasta allá a Taiwán, cualquier ayuda suma, Uriel. Es correcto. Ellos son Olmeca Soy y esta es su historia extrema. Este grupo de chicos tiene un sueño. Ayer yo llegué de Mazatlán. Es un sueño que yo anhelo desde hace mucho tiempo poder alcanzar esta meta. Representar con mucho orgullo a nuestro país en la primera Copa Mundial de Béisbol para Sordos en Taipei. Esto nos ha dado mucha fuerza, es una unión mayor. Y aparte, que vean que podemos, ¿no? Somos sordos y realmente estamos aquí practicando. Pero la falta de recursos económicos los limita. Pedir ayuda a todas las instituciones. Ya nos dieron propuesta y no tenemos ningún apoyo. Son Olmeca Soy, el primer equipo de Béisbol para Sordos en México. Por supuesto, es un orgullo. Me siento muy feliz de estar participando en este equipo. Comenzaron a jugar desde la infancia. Ahora tienen alrededor de 20 años. El bate y la pelota son su pasión. Mi abuelo me heredó este deporte. A pesar de la adversidad, los béisbolistas de Olmeca Soy no se dan por vencidos. E hicieron un llamado a todo aquel que quiera sumarse a la causa y ser parte de esta historia. Necesitamos alrededor de 700 mil pesos, porque son 20 chicos los que van al torneo. Y cada uno, el boleto de avión, cuesta alrededor de 27 mil pesos. Necesitamos unos 700 mil pesos, de los cuales llevamos el 10% recaudado. Nos estamos enfocando a la iniciativa privada y a la comunidad. Los chicos de Olmeca Soy tienen un mensaje muy importante que decirles. Solamente necesitamos llegar a Taipei. Es lo único que necesitamos. Boletos de avión para llegar allá. Estando allá, el organizador nos da todo lo demás. La familia Fernández es sorda y aman este deporte. Así que su ayuda es crucial. El papá entrena, la mamá coordina y las hijas se ejecutan. Jugadas grandiosas. Siempre me han mostrado este orgullo del deporte. Ahora yo como jugadora del béisbol estoy muy emocionada. Quiero participar. No se había visto que a los sordos se les considerara. Están muy contentos, están muy emocionados para irse a otro país. Mientras tanto, el equipo se prepara arduamente para abrirle camino a las siguientes generaciones de béisbolistas sordos que les gustaría algún día aplicar un home run. Porque Olmeca Soy. Yo soy Karina Nova, ellos son Olmeca Soy. Y juntos somos al extremo. Bien, ustedes todas las ganas que le están echando Olmeca Soy, de verdad. Son unos campeones y tienen muchas ganas de representar a México allá en Taipei, Uriel. Vamos a ayudarlos. Sí, ojalá, ojalá que muchos de los que nos están viendo se sumen a esta noble causa porque es para el bien de ellos, para el deporte en sí. Y sin lugar a dudas que están haciendo algo increíble. Para traer el trofeo de regreso a su país. Porque son un ejemplo para muchas personas de que no existe ninguna dificultad para hacer lo que quieran y triunfar incluso más allá de nuestra frontera. Ellos están abriendo ese camino para todos estos deportistas. Suerte, que les vaya muy bien. Estamos seguros que la voluntad de los mexicanos y la solidaridad nos va a unir para poder ayudarlos. Así va a ser y lo contaremos aquí después. Gracias, Kari. Gracias, Uri. ¡Feliz tarde! ¡Recuerda, donde están los centros extremos! ¡Adiós, Kari!